Yo me acabé dos cartones, tomé tequila a montones, y el olvido no ha llegado. Ya fue a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. Que olvido tan testarudo, parece que viene en burro, que olvido tan desgraciado. No llega el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, me invento, no te olvido. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, yo he quedado en ceros. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. Y no llega, no llega el olvido, perdoncito. No llega el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina. No llega el olvido, no llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvido. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, yo he quedado en ceros. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero.